Continuamos en Enlace Hidalgo. Continuamos aquí en Enlace Hidalgo y vamos a conocer que haya media semana con el periodista Joel Sánchez Rodríguez. Joel, muy buen día. Muy buenos días, Nadia. Te saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Oye, Joel, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Sí lo sentiste? Sí, la verdad, ahí en la oficina trabajando y sí se sintió, sí vi ahí cómo se movían un poquito las persianas, pero pues todo bien. Todo bien, afortunadamente. El que ocurre en algunas presidencias municipales, Nadia, el que se sintió el día de ayer. Desde Guajuta, en el epicentro, ¿verdad? Efectivamente. Quiero recordarle al público que hoy, hace ocho días en este espacio aquí en Enlace Hidalgo, primera emisión, pues dimos a conocer que la Procuraduría General de Justicia ya traía una investigación en torno a por varias presidencias municipales, hablando de esta situación de moches, de recursos y otras linduras en la administración pública municipal de varios lugares. Y pues es lo que precisamente el día de ayer confirmó el gobernador Julio Minchaca Salazar. Hace unos minutos tú hacías referencia a las declaraciones que hizo el ejecutivo. Y pues como bien lo indicaste, es una red de corrupción que desvió al menos 207 millones de pesos. Es dinero que estaba destinado, pues, no nada más a la atención de la situación de pandemia del COVID, sino también dinero que estaba destinado, pues, a la reparación de algunos caminos, principalmente de carácter local, y también, pues, a la operación de algunas plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, es dinero que, pues, prácticamente fumó. Y como bien dijiste, pues, el gobernador tuvo el cuidado, de acuerdo al debido proceso y a la integración de la investigación, de, pues, no dar a conocer nombres, ni siquiera de los municipios, pero sí que podemos adelantar que al menos dos son de ahí de la región de Azteca y de Alguincey, ¿no? Una zona muy pobre, pero que, pues, sigue padeciendo la misma situación. Gobiernos corruptos, alcaldes rateros, ¿verdad? Ahí está el ejemplo. Bueno, estaremos atentos a este anuncio cuando se haga en su momento para ver por dónde va el asunto. Y, pues, también donde, al parecer, habrá una investigación. A ver, cada dependencia tiene un órgano de control, ¿no?, un contralor interno, y deben de cumplir cierto perfil. Sí, efectivamente, mira. Un detalle importante que también se dio a conocer es que, pues, al menos 40% de los controlores internos que existen en cada una de las dependencias públicas, pues, no cumplían el perfil profesional o académico, la formación requerida para desempeñar el cargo. Ellos tienen prácticamente la función de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos, deben tener una formación aplicada, pues, a la contabilidad, a las cuestiones de auditoría y fiscalización. Y, pues, no. Resuelta que en algunos casos, pues, se trataba de personas que antes se dedicaron a la política o que no tenían ocupación y que, pues, vete de contralor a tal lugar, ¿no? Entonces, pues, esto implica que hay responsabilidades administrativas y posiblemente de carácter penal en algunos lugares porque, pues, los encargados de vigilar que se aplicara el dinero, si no tenían la formación o la preparación adecuada, pues, ni cuenta se daban de cómo se estaba haciendo el desvío de recursos en algunas dependencias. De ahí la situación de que, pues, tienen responsabilidad, en algunos casos por omisión, y, pues, ya se está investigando y, pues, obviamente, el primero que va a ser llamado a comparecer ante las autoridades por esta situación, pues, es el exsecretario de la Contraloría, César Román Mora, ¿no? Entonces, ya están avanzando los trabajos en ese sentido y, pues, es algo que traerá consecuencias muy importantes en muchas áreas. Nadia, vamos a ver qué ocurre. Sí, los vigilantes tienen que ser vigilados o tenían que ser vigilados y también donde están ahí puestas las miradas es en el IE en un asunto de su nómina. Sí, efectivamente. Mira, tengo entendido que un grupo de ciudadanos solicitó vía transparencia el acceder a la nómina, no nada más la general, sino también la de trabajadores por honorario, bajo la sospecha de que, pues, hay, pues, favoritismos, hay nepotismo y, además, el conflicto de intereses entre consejeros y algunas personas que han sido incorporadas. Pero como no se les respondió a los ciudadanos, pues, ahora el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información que preside Mierna Moncada, pues, ha pedido al Instituto Estatal Electoral la información concerniente que se dé respuesta a esas solicitudes y, pues, esto seguramente, pues, confirmará o desmentirá esa versión de que algunos consejeros favorecen a familiares y amigos con cargos, ¿no? La verdad, cómo pensar algo así que ocurra en alguna dependencia gubernamental, ¿no?, o un organismo autónomo. Pero, pues, ante esas sospechas ya se están haciendo, pues, las indagatorias necesarias a ver quiénes trabajan en nómina y quiénes por honorarios y qué relación pudieran tener con algún consejero o consejera. Eso va a estar buena, María. También va a estar interesante el tema y también, pues, interesante lo que está pasando en Tepeapurco, un exfuncionario, pues, al parecer ya se hace justicia. Sí, Nadia, fíjate que recordarás que también aquí en la CIDALGO Primera Emisión fuimos a conocer, pues, por ahí por el mes de febrero una acusación que implicaba al entonces síndico hacendario del municipio de Morena, por cierto, Hugo Pérez Ramírez, era señalado por los comerciantes del mercado de pedirles, pues, grandes cantidades de dinero, se iba pidiendo 40 mil pesos por comerciante para poder regularizar los contratos de arrendamiento de ahí de sus locales comerciales, ¿no? Hubo quien lo grabó, hubo quien tuvo todos los testimonios y, pues, presentaron su denuncia penal por extensión y el Congreso realizó un juicio político para destituir al entonces síndico y en el mes de marzo se emitió una orden de aprehensión, se mantuvo durante algunos meses prófugo y ayer ya cayó este exfuncionario Morenita que, pues, tendrá que responder ante la justicia por estas acusaciones y, pues, será seguramente un buen ejemplo para que no se repita la situación en otros lugares. Estaremos atentos a toda la información, según lo importante y que tiene continuidad la que nos proporcionaste el día de hoy. ¿Cuál es donde te seguimos para esta y más información? Bueno, la repetición de este comentario a través del canal de YouTube Joel Sánchez Rodríguez y a mí me ubican en Facebook, Twitter e Instagram a través de la estructura de redes sociales del Seminario Avanzando en el Mundo. Joel, excelente día. Igualmente para ti, Nadia, y hace muy buen miércoles. Igualmente también tú. Y, pues, nosotros vamos a una pausa.